Buenas tardes. La verdad que sí, obviamente él es mexicano, conoce bien a, me parece que no solamente a mí, a todos los técnicos y equipos de México y nosotros hemos preparado de la mejor manera. Hemos tenido microciclos, hemos tenido fecha a FIFA, hemos tenido un año después de la postergación de este preolímpico para prepararnos de la mejor forma, de tener la cabeza muy fría y seleccionar a los mejores jugadores para este momento y también hemos visto partidos de ellos. Al final ya que se entró un poco tarde a este proceso, pero también ha tenido participación, ha tenido sus concentraciones y es la información también que nosotros tenemos, como de cualquier otro rival del grupo. ¿Qué te ocupa de República Dominicana? No que te preocupa, ¿qué te ocupa de ellos? Pues se sabe muy poco de esta selección, pero creo que conociéndolo son rivales de mucha fuerza y de mucha velocidad y pues te deseo suerte. Gracias. Gracias Sergio, igualmente. Que se sabe que es un equipo seguramente muy bien estructurado por cómo trabaja su técnico que vienen muchos jugadores también de la segunda, tercera división de España que tendrán cierta idea de juego muy definida, que son jugadores que, o es un equipo que busca primero defenderse muy bien y después contragolpear muy fuerte. También que cerca del área rival hacen todo lo posible por terminar las jugadas en centro o en tiros a portería. Entonces hay que estar muy, muy pendientes. Es que me ocupa mucho, más que ellos y no por ser el rival, sino por lo que tenemos nosotros en frente, es que el equipo salga muy enchufado, que salga muy concentrado, que salga claro en lo que tiene que hacer con la pelota y sin la pelota. Eso es lo que trabajamos todos los días, es lo que buscamos hacer, defendernos muy bien todos coordinadamente y que tengamos la idea muy clara también al tener la pelota en los pies. ¿Está en el mismo grupo Estados Unidos? ¿Es bueno o malo evitarlos en el cruce, Jimmy? Hola, David. Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno porque al final el partido que te da el boleto es la semifinal. Sí es un grupo fuerte, fuertísimo, pero siempre es mejor enfrentar a los mejores. Se habla mucho de esta generación, se habla mucho de este grupo y creo que es momento de demostrar todo lo que se ha hablado, que hay muy buenos jugadores, que es una gran generación, que está para cosas muy grandes. Muchos de ellos han estado en muchísimos partidos con la selección mayor y tienen esa experiencia, entonces hay que sacar todo eso a flote en estos partidos. Le digo, pensando ahorita única y exclusivamente en República Dominicana y después iremos avanzando, pero me parece que en el papel serían las dos selecciones más fuertes. Enfrentamos a Honduras también en Panamericanos hace no mucho tiempo y también es una selección que por algo fue cabeza de serie. Entonces, cualquier rival, tú lo sabes, David, ha estado muchos años y ha estado en muchísimas eliminatorias. Cualquier rival en CONCACAF es pesado, es duro, cada uno con lo que tiene trata de igualar fuerzas y eso lo sabemos de sobre. Entonces, a mí me parece bien enfrentarnos y bueno, si nos toca avanzar a los dos y volvemos a enfrentar, bienvenido. Hablando de esta situación que tú comentas, digamos del respeto que hay que tenerle a cada equipo y por el orden en el que los enfrentan, ¿has trabajado o qué tanto se ha trabajado en la parte mental pensando en que en este primer encuentro un equipo como Dominicana pueda llegar a incomodar muchísimo el estilo de tus jugadores, que quizás salga a no proponer tanto y que por ahí pudiera llegar a desconcentrar e incluso a desesperar un poco a tu equipo? Armando, sí hemos hablado mucho de eso, primero del grupo, de la importancia de los objetivos y el objetivo grupal es el más importante, más allá de que cada uno tenga sus objetivos para este torneo y después lo sabemos, sabemos que siempre en competiciones internacionales, ahora esta que nos toca disputar en CONCACAF, pues sabemos que cambia mucho, ¿no? No es lo mismo el arbitraje cuando estás en tu liga que cuando vienes a competencias internacionales, obviamente los rivales cambian, hay muchísimas cosas a las que hay que adaptarse lo más rápidamente posible y lo que buscamos es que el equipo se mantenga concentrado, que se mantenga atento, que se mantenga el foco en lo que debemos de hacer nosotros, obviamente tratando de hacer o desplegar un buen funcionamiento dentro del campo, de generar opciones de gol, de recuperar el balón muy rápido y después cuando no tengamos la pelota de ser muy sólidos en defensa también.